Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy me encuentro dentro de la tienda de Hollywood, una de las tiendas más bonitas y de hecho se ve bastante moderna, que nos está presentando todo lo que son los nuevos equipos y modelos el día de hoy, como este que estamos viendo aquí, que es uno de los más impresionantes que hasta el momento me he encontrado en cuestión de lo que es equipos eléctricos. Esta motoneta como tal la vamos a estar viendo a continuación durante el video, esta y otros equipos que tenemos en disponibilidad en la tienda. Les voy a mostrar todo lo que es la línea en bicicletas, tanto lo que son scooters, motonetas y como juguetes que estoy viendo por la parte de arriba. Esto es Diego Rocha Vlogs y quédense y vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar ahora sí con lo que es el recorrido. Vamos a ver lo que es este primer modelo y en compañía de nuestro amigo José, que nos va a estar mostrando para qué está dirigido, especificaciones y todo lo que necesitamos saber sobre el equipo. Hola, este es el modelo ZR, este te da una velocidad máxima de 50 a 60 kilómetros por hora, te da una autonomía de 50 a 60 igual, te aguanta un máximo de 150 kilos. Este equipo ya tiene la forma de motoneta, la ventaja es que sigue teniendo pedales para no necesitar ni placas ni permiso de conducir. Encendido por control, cuenta con direccionales como en la parte de atrás, como en la parte de adelante, frenos de hidráulico en la parte de adelante y frenos de tan buena parte de atrás. Este equipo es muy perfecto para zonas completamente planas, te da una, te aguanta hasta de 10 a 15 grados de inclinación, perfecto para zonas planas, tiene agarrado antirrobo y bloqueo de llanta. La llanta trasera se bloquea cuando siente un movimiento brusco, se empieza, se bloquea el motor trasero y ya no avanza. Este equipo ya viene muy completo en direccionales, frenos, suspensión delantera y trasera y es un equipo muy recomendado. Ahorita está en oferta de un precio normal de $27,000, pagando con tarjeta de crédito, débito, transferencia o a meses te queda en $22,000 y pagando en efectivo te queda en $20,900 aquí en la tienda de Conello. Ese es un descuento casi de $6,000 que nos estarían dando entregando en lo que es este equipo, el cual tiene una iluminación completa ya que cuenta con RGB en la parte de adelante, RGB en la parte de abajo para una mejor conducción nocturna. Y de igual forma tenemos la iluminación de stop trasera y de igual forma RGB en abajo del asiento. Lo deja ver bastante bonito y como él dice, conserva los pedales para la función de que puedas ingresar a lo que son las ciclovías. El hecho es que los pedales son bastante duros de pedalear, entonces se te recomienda que no te quedes sin batería. Sí, se recomienda que lo pongan a cargar en un máximo de 8 a 10 horas con luz normal de casa, no necesitan ninguna adaptación en especial. Estos equipos tienen indicador de carga en el cargador que te indica con una lucecita cuando ya está completamente cargado. También este equipo incluye una pequeña capela donde puedes guardar herramienta, cargador o cosas pequeñas. Lo en general, aquí es el espacio suficiente para guardar pequeñas cosas, no como el cargador. Este equipo si viene muy completo en todos los sentidos. Ya tiene la forma de una motoneta, pero sin necesidad de pagar tenencia, placas, puedes ir por todos lados. Es considerada bicicleta este equipo. Este es un equipo muy completo y muy muy bonito, horquilla convencional enfrente, doble amortiguador atrás de resorte. Entonces ahora sí vamos a pasar con el siguiente modelo, este de aquí ha sido el modelo ZR. Este siguiente modelo que tenemos a continuación es un modelo también con cortes rectos que lo dejan ver bastante elegante. Es un modelo tipo motoneta que imagino ya requiere un emplacado. No, este equipo aún no necesita emplacado porque sigue teniendo los pedales en los costados. Ese es el modelo 009. Este es un equipo que tiene una característica muy especial que su batería es de litio y se puede quitar. En la parte de abajo del asiento cuenta con la batería, se desconecta y la puedes quitar. Está bastante bien que te la puedas llevar ya que la puedes cargar en otro lado, ¿verdad? Así es muy fácil de transportar, pesa 10 kilos y medio. Es un equipo muy completo. Este tiene la característica que tiene encendido por llave y este se puede vincular mediante una aplicación que se llama Honeyware. Este puedes controlar el encendido por tu teléfono. A ver, te da el encendido por teléfono. ¿Te da el encendido por llave y el encendido por control? Este nomás incluye con encendido por control por llave, perdón. Para ser una bicicleta se deja ver bastante parecida a lo que es una motoneta, lo cual me está gustando demasiado. Es llamativa en el simple hecho de que siga teniendo los pedales para que no requieras el emplacado y puedas seguir entrando lo que son las ciclovías sin ningún problema. Aunque siento que sí te podrían llegar a parar si no ven los pedales. Sí, ya tiene la característica de una motoneta normal. Aquí ya te indica velocidad, kilómetros acumulados, encendido por luces, direccionarios. Tiene luces altas y bajas y te da una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros recorre? Te das de 50 kilómetros por hora y una autonomía de 60 a 65 kilómetros. 65 kilómetros por hora está muy bien. Para la gente que vive en Chimalhuacán, Nesa, les quedaría bastante bien ya que el recorrido allá es de 35 a 25 kilómetros si estás en Nesa. Está bastante bien. También puedes ir y venir sin ningún problema. ¿El tiempo de carga? De 8 a 10 horas igual con luz normal de casa. Igual está muy bien. Tiene una bonita composición. Cuenta aquí con su top case en la parte de atrás para que lleves un poco de carga. Es para dos personas. Aquí perfectamente caben. Tienes también aquí una pequeña asa para que puedas colgar lo que es una bolsa. Este es el mando de los direccionales con sonido para que no se te olvide apagarla. Contamos aquí con lo que es luces bajas, cuartos, apagadas y altas. Este también tiene una característica que tiene doble puerto de carga. Buena parte de la batería tiene una buena parte de abajo del asiento. Tiene dos funciones. El hecho de que te puedas llevar la batería es que en caso de que tú tengas el equipo y no tengas a la mano un cargador o una tomacorriente, lo que puedes hacer es quitar la batería, llevártela y poderla cargar en cualquier otro lado sin ningún problema. Así es. Este modelo es muy fácil para transportar, ya que te da la facilidad de transportar a pila. Para personas que viven en departamentos, que no puedan subir estos equipos a sus departamentos, la batería te ayuda. Y otra función es que no te la van a robar si no tiene batería. Entonces ahí ya tienes otra función bastante buena. Este es el modelo. 009. ¿009 precio? Está en $27,000 precio normal. Hoy te da promoción, pagando con tarjeta de crédito, débito, transferencia o a meses, te queda en $23,000 y pagando en efectivo, te queda en $21,849. Aquí les voy a dejar todos los números de teléfono y también la dirección. Y recuerda que en el primer comentario fijado también te estoy dejando números de teléfono y lo que es la dirección exacta con un link desde Google Max para que puedas llegar aquí sin ningún problema. El siguiente modelo que estamos viendo aquí a continuación es un modelo que está bastante equipado. De hecho, yo hace tiempo, no hace muchísimo, saqué un short sobre él que le fue bastante bien y hoy les voy a hablar más a fondo sobre lo que es este equipo porque nos incluye lo que es un parecido enorme a una moto BMW y una de las motonetas de Yamaha. Entonces está bastante llamativa ya que cuenta con rejas laterales para en caso de que, ojalá no, pues tengas una caída, puedan parar lo que es el impacto y la carrocería se mantenga intacta. Nos da bastantes extras a la hora de comprarla y por su precio no está nada exagerada. Vamos a pasar a conocer sobre sus especificaciones. Este es el modelo DM-05. Este tiene la característica que ya tiene una forma de una moto, pero sin necesidad de usar gasolina. Este tiene dos formas de encendido, por llave o control. Este ya viene completo en el aspecto de direccionales, luces, te da una velocidad máxima de 80 a 90 kilómetros por hora. Este equipo tiene, cuenta con tres velocidades y un botón de turbo. Botón de turbo. Este, la primera velocidad te da a 52 kilómetros por hora. La segunda a 64 kilómetros, la tercera a 77 kilómetros y el botón de turbo hasta los 89 kilómetros por hora. Ok, equivale a una moto a 125 kilómetros por hora. La velocidad y la potencia que tiene, sí se ve bastante bien. Obviamente aquí ha llegado bastante rápido la velocidad precisamente porque la llanta no se encuentra en tierra. Entonces ya contando este factor, llegaríamos a la velocidad máxima en un total. Hay distintos factores para que te dé esa velocidad. velocidad, terreno, peso que influye mucho en estos equipos. Para que tomen en cuenta que no te van a dar la misma velocidad si hay subidas, bajadas y tipo de peso. Este equipo cuenta con frenos de disco hidráulicos en ambas llantas, amortiguadores delanteros y traseros. Y incluye esta pequeña caja que ya viene un completo. Este equipo ya también cuenta con una, aparte de esta caja y aparte del asiento, cuenta con un compartimiento. Fuerte USB de carga, una parte lateral, portavasos. Así es un equipo muy completo. Sí, sí, sí. Es un equipo que nos ofrece varias características, como por ejemplo las luces de apoyo que tenemos aquí. Más aparte la iluminación principal que se encuentra en la parte de enfrente, que es una, son dos exploradoras de aumento para un mejor desempeño nocturno. Aparte también tienes esta reja de acá para impacto de frente. Contamos con una gran salpicadera, llantas de bastante tamaño, de un tamaño muy considerable. Tenemos también el plus de que ya tenemos los cubre puños para la gente que le gusta entrar en terracería. Para eso es que tenemos esto de aquí. Tenemos unos espejos bastante modernos, bonitos, que dejan ver al equipo muy chido. Una super pantalla digital que nos estaría entregando lo que es. Te marca velocidad, kilómetros acumulados, cambios de velocidad, el voltaje de la batería y el porcentaje de la batería. Y también nos estaría diciendo aquí que cuenta con un portavasos y una pequeña guantera con puerto SM. Este equipo viene muy completo en todos los sentidos. La desventaja de este equipo es que ya necesitaría emplacado. Aquí en Conigüe por el momento estamos apoyando al emplacado para que sea más fácil de emplacar estos equipos. Vamos a ver lo que es ahora sí el asiento, que es también para dos personas. Un asiento bastante cómodo y de igual forma los posapies para lo que es el copiloto. Tenemos también toda esta zona para los pies del piloto. Y más aparte una parrilla de carga por si no te gusta traer la caja. También es desmontable. Está bastante bien el equipo. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar y autonomía? Este te da una autonomía de 80-90 kilómetros por carga. Y se carga en un lapso de 10 a 12 horas. Un lapso de 10 a 12 horas. Está bastante bien para que andes todo el día. Yo creo que nadie recorre 80 kilómetros diarios. Ahora sí es un equipo muy completo. Que mínimo lo tendrás que cargar si eres un uso cotidiano de 10 kilómetros por día. A la semana lo tendrás que cargar y es bastante económica su carga. Por carga tendrías que gastar de 5 a 10 pesos por carga y llegaría a un precio. Que es mucho más económico que estar utilizando gasolina. Es un muy muy buen equipo. Vamos a pasar al siguiente. Precio normal de 52 mil pesos. Ahorita está en promoción en 44 mil pesos. 44 mil pesos. Está bastante económico para el precio que nos está otorgando. Todas las tarjetas participantes ya lo saben. 3 y 6 meses sin intereses. Números de teléfono por si te gustó tu equipo. Recuerda que se te puede mandar hasta tu casa con envío. Y de igual forma creo que el envío va por su parte. Así es amigo. Tenemos varios modelos bastante bonitos. Y de hecho ahorita les voy a mostrar toda una gama entera ahí atrás. Pero de momento vamos a pasar con el siguiente. Que vendría siendo una motoneta azul. Muy muy bonita. Característica de lo que es una italiana. Muy parecida a lo que son las Vespas. Este es el modelo DM01. Este te da una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y una autonomía de 50 a 70 kilómetros por carga. Este tiene la característica que tiene dos formas de encendido. Por llave y tarjeta NFC. La tarjeta NFC se pasa por la pantalla y enciende. Aquí en la pantalla te indica velocidad, voltaje, kilómetros acumulados, cambios de velocidad, luces, direccionales. Es un equipo muy completo con frenos hidráulicos adelante y atrás de disco. Ok. Nos da bastantes características muy buenas. Ya nos incluye tanto freno de disco y freno de disco también atrás. Así es. Este equipo cuenta con puerto USB en la parte de la guantera. Y está estratégicamente ubicado para que ya nada más tengas que poner tu teléfono aquí. Y de igual forma lo que es la pantalla nos incluye, nos dice a qué velocidad vamos, kilómetros recorridos y también la carga de la batería. Así es. Este equipo es muy completo. Te aguanta un máximo de 150 kilos. Y es un equipo con un motor de 500 a 800 watts ya nominal. Está muy bien lo que estamos observando. También me imagino que tenemos aquí bajo el asiento una pequeña cajuela. Así es, amigo. Esta es un poco más grande. Esta ya viene un poco más amplia para guardar tu casco para mayor seguridad. Igual cuenta con un cortacorriente en la parte de atrás. Un respaldo para los niños pequeños. Es un equipo muy completo en todos los sentidos. Espejos laterales para una mejor conducción. ¿Este equipo requiere emplacado? Este equipo ya necesita emplacado ya que no tiene los pedales. ¿Qué velocidad alcanza? De 50 kilómetros por carga. 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto recorre? Te da de 50 a 70 kilómetros por carga. 70 kilómetros por carga. Dependiendo de si van una o dos personas, ¿no? Sí. Entre mayor peso, menor autonomía te da. Y otra cosa que me gusta es que este es como un Tesla. Porque aquí, por lo que estoy viendo, en la tarjeta, en las llaves, contamos con una tarjeta que nos permitiría apagar lo que es el equipo. Así que este es el verdadero Tesla también de las motos. Está bastante curioso y la alarma funciona bastante bien. Miren. Ponemos lo que es, en la parte de aquí, la tarjetita. Y se apagaría. Está bastante completo el equipo. Nos entregan lo que son dos llaves y dos tarjetas. Y en caso de perderlas, imagino que aquí también tenemos las reposiciones. Sí, tenemos todas las reposiciones mientras desea de la marca Honeywell. Ok. Refacciones, mantenimiento, reparaciones, todo con nosotros en nuestro centro de servicio que se encuentra en José María Verde 104. Lo que también me gusta muchísimo, de toda esta parte de aquí, es también el estilo que tiene. Está muy bonita y como lo dije, es una italiana. De igual forma, nos cuenta con una exploradora de aumento para un mejor desempeño nocturno. Por la parte de atrás también nos incluye lo que es el stop, la calavera del stop trasero. Y de igual forma, las direccionales ya integradas. Es una híbrida entre halógeno y LED, pero también nos da un buen desempeño nocturno. De igual forma, tenemos el espacio de la placa, posa pies, lateral y tenemos un caballito para apurarla. Tenemos bastante composición muy buena de lo que es este equipo de acá. Y ahora sí vamos a pasar con lo siguiente que ya entra dentro de lo que es bicicletas, bicicletas. Pasamos al modelo U7S. Este tiene una característica que es un equipo de carga. Te aguanta un máximo de 200 kilos. El asiento trasero se expande para mayor... Para poner cajas, bultos. Aquí ocupan mucho los comerciantes de Tepito para transportar su mercancía, ya que no ocupa fracas. Este equipo viene muy completo, ya que tiene frenos de disco hidráulicos adelante y atrás. Encendido por llave o control, agarro antirrobo y bloqueo de llanta. Direccionales delanteros y traseros. Ahora sí cuenta con un gran espacio en la parte de adelante, de atrás y de enfrente. Es un equipo muy completo en todos los sentidos. Este es un equipo muy estratégico porque nos está incluyendo lo que es una canasta en la parte de adelante. La cual nos permitiría llevar carga aquí adelante porque no solo está volando, sino que se encuentra sostenida abajo también por el mismo chasis del equipo. Otra cosa que también nos serviría bastante es que si no te gusta poner tus pies aquí o si ocupas poner más carga aquí, tienes los posapies laterales. Al igual que nos incluye slider o una pequeña reja que pararía un impacto en caso de una caída. Atrás tenemos el asiento que de igual forma es plegable. Se puede convertir en un asiento, pueden ir dos personas. De igual forma se convierte en un espacio más amplio para seguir llevando carga. Para que aún así sigas llevando más carga, tienes los laterales para que puedas poner aquí cajas. Incluso he visto por ahí que venden algunas straps, correas para que puedas sostener lo que es la carga. Así es amigo, ahora sí contamos con varios accesorios para estos equipos. Este equipo te da una velocidad máxima de 60 a 70 kilómetros por hora y una autonomía de 50 a 60 kilómetros por carga. Aguanta, aguanta, corre, también corre. Está muy bien, no necesitas casco pero por la velocidad que llega a alcanzar, yo te recomiendo muchísimo que lo ocupes. Por eso te lo van a estar regalando también aquí a la hora de que compres este equipo. Ahorita está en oferta igual. Este equipo tiene un precio normal de 27 mil, pagando con tarjeta de crédito, débito o transferencia te queda en 23 mil y pagando en efectivo te queda en 21,849. Por 21,850 pesos tenemos bastante buen equipo. También aquí en los laterales tiene una pequeña guantera. La parte de aquí de la pantalla también nos incluye lo que es la batería, kilómetros recorridos y ¿qué más nos estaría diciendo? Velocidad. Velocidad, luces, direccionales, te los marca en la pantalla. Es un equipo muy completo que te marca la velocidad de 60 a 70 kilómetros. Está muy bien, también la velocidad va a variar dependiendo de cuánta carga traes. Lo siguiente que estamos viendo también tiene una frenada de disco lo cual también se agradece muchísimo porque eso sí te va a hacer falta en caso de que el equipo lleve bastantita carga. Entonces mientras más carga lleves necesitas una mejor frenos. ¿Puede aguantar pendientes de cuántos? Te aguanta un pendientes de 15 a 25 grados. ¿Nada más una persona puede tener un poquito más de aguanto? Sí, te aguanta un poquito más de inclinaciones ya que tiene un motor de 800 ya nominal de 1200. Y aún así no requiere emplacado porque sigue contando con los pedales en la parte de atrás. Este ha sido este modelo bastante curioso, bonito, la composición correcta, bastante llamativa y de igual forma muy completo en lo que es este equipo. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? Se tarda en cargar de 8 a 10 horas con una norma de casa. De nuevo te dejo números de teléfono aquí para que te puedas, si te ha gustado este equipo, puedas llamar a hacer tu pedido. Ya sabes que aquí te van a estar dando lo que son catálogos, te van a estar dando lo que son orientación en caso de que quieras saber más acerca de un equipo. Y de igual forma aquí puedes hacer tu pedido para cualquier estado de la República Mexicana. ¿Hacen envíos a otros países? Por el momento no. Estoy haciendo el siguiente de acá, un modelo también tipo italiano que se parece muchísimo a las bicicletas que traen su canastita adelante, una campanita rosas. Este equipo se ve bastante similar a eso, podría llevar también es para dos personas. Tenemos aquí el espacio para lo que es un copiloto, el piloto y de igual forma no vas tan incómodo porque aquí traes los posapies traseros. Es un equipo que tiene un doble amortiguador de resorte y por la parte de frente una horquilla telescópica convencional. También su iluminación es bastante buena ya que en la parte de enfrente nos incluye lo que es una exploradora de aumento para un mejor desempeño nocturno al igual que los cuartos. Bastante bonita, la canasta es bastante más llamativa. Así es, este equipo es el modelo 00, este es el modelo U4S, este te da una velocidad máxima de 40 a 45 kilómetros y una autonomía de 50 a 60 kilómetros por carga. Está bastante bien, también hay que hablar sobre lo que lo compone es que el chasis multitubular que tiene, que ese es bastante aquí, es muy muy grueso, incluso está más grueso que lo que podríamos ver en algunas motos, lo cual le permite tener un soporte de... Te aguanta un máximo de 150 kilos el equipo, este tiene la característica que tiene tres formas de encendido, por llave, control o tarjeta NFC. Tarjeta NFC, otro Tesla, pero aquí no lo tenemos la tarjeta, aquí vienen de este lado, ese es otro Tesla, el Tesla de las bicicletas. Este equipo cuenta con tres velocidades, una velocidad máxima de 45 y buenos de tambor adelante y atrás. Este equipo tiene un precio de $14,800. Y está bastante económico, el precio es muy muy competitivo para lo que nos está ofreciendo, puedes llevar a dos personas, tienes espacio para una placa personalizada, ya que este equipo no requiere una placa. Nos incluye lo que son los pedales para que puedas ingresar a las ciclovías y de igual forma los posapiés laterales en caso de que no te guste ponerlos aquí o quieras llevar algo ahí. Está bastante completo este equipo que estamos viendo, la canasta es muy muy llamativa, si me gusta bastante y también cuenta con grandes salpicaderas para la conducción en lluvia. Que también te recomiendo que utilices casco por los 40 kilómetros que puedes correr. En todos los equipos aquí en Coni te recomendamos que usemos casco para mayor seguridad, no es necesario para circular pero si se recomienda. Nadie te va a parar con estos equipos pero utiliza casco porque una caída así duele, y duele feo. Vamos a pasar al siguiente equipo. Este siguiente equipo que estamos viendo a continuación es un equipo también como el que lo habíamos visto que está más dirigido como a chicas. Así es, este es el modelo KC, es de los mejores equipos de aquí en Coniwear, el más vendido. Este te da una velocidad máxima de 45 a 50 kilómetros por hora y una autonomía igual de 50 a 60 kilómetros por carga. Este equipo ya cuenta con encendido por llave o control, direccionales en la parte de adelante como en la parte de atrás del equipo, amortiguadores delanteros y traseros, cuenta con un motor de 500 watts y nominal de 800 watts. Está bastante completo este también, me gusta, también nos incluye lo que es una canasta que puede soportar entre 6 y 5 kilos. Ya es una canasta de metal, ya en este equipo viene incluido tu cargador, herramienta y tu manual. Lo mejor es que si nos incluye un kit de herramientas básicas, este kit de herramientas básicas nos ayudaría a cambiar lo que son llantas en caso de ponchaduras y este tipo de cosas. Así es, viene herramienta básica, con esa herramienta armamos estos equipos, todo lo que necesitas para quitar tornillos viene en el kit básico, pero si funciona bastante bien. Bueno, todo lo que tenemos aquí está bastante bien, tenemos también, al igual que el anterior, tenemos un espacio para que puedas poner tus pies en las orillas, tenemos los posapies laterales, puedes ponerlos aquí o puedes llevar algo ahí. De igual forma tenemos el asiento del copiloto con respaldo para que vaya un poquito más cómodo. Tenemos lo que es el asiento bastante cómodo, mire, chequen esto, que te permitiría estar en él y que no te canses también, que no sea pesado de llevar todo el día. Tenemos también como amortiguación horquilla telescópica convencional en la parte de adelante, doble resorte de amortiguador atrás. Contamos también, como dice, con las direccionales que también son similares a las de una moto, que me gusta muchísimo. Iluminación de exploradora de aumento con cuartos y la pantalla nos indica lo que son las velocidades, kilometraje, velocidad a la que vas y la carga de la batería. También igual los testigos de iluminación. Así es, este equipo ahorita está en oferta igual, de un precio normal de $17,000, ahorita con tarjeta de crédito, débito, transferencia o a meses, te queda en $15,800 y si pagas completamente en efectivo $15,010 pesos. Y ahora, el siguiente modelo que les voy a mostrar después de que vean este, va a ser una bicicleta que está bastante bonita. El siguiente modelo que vamos a ver ya es dentro de las bicicletas plegables. Algo que puedes llevar sin ningún problema en el transporte público, en tu carro y no ocuparía muchísimo espacio. También es para las personas que no tienen mucho espacio en su casa, ya que todas estas son bastante cómodas de llevar. Incluso las puedes llevar en el metro con una pequeña funda. Otra de sus características muy buenas es que nos incluye lo que es ya la batería extraíble. Lo cual nos va a dar el plus de que te la puedas llevar, cargarla en otro lado en caso de que no tengas un tomacorriente a la mano o también para más seguridad. Este equipo S6S, este te da una velocidad máxima de 25 a 32 kilómetros por hora. Y te da una autonomía de 35 a 40 kilómetros por carga. Este equipo cuenta con amortiguadores como en la parte de adelante, como en la parte del medio del equipo. Igual es pregable como lo mencionabas. Tiene tres velocidades, encendido por llave. Y frenos de disco en la parte de adelante y atrás. El freno de disco está bastante bien. Va un poco sobrado por la velocidad que alcanza y mejor que vaya sobrado que a que nos falte. Nos incluye una exploradora de aumento adelante para que no tengamos ningún problema a la hora de la conducción nocturna. Y como nos menciona, tenemos aquí amortiguador central que nos ayudaría un poquito con las irregularidades del camino. Al igual que nos estaría incluyendo, a diferencia de una bicicleta normal que tiene esto sólido, nos incluye una horquilla convencional un poco pequeña. Tenemos también la opción de que tenemos otro espacio para llevar a hoy un copiloto. Y para la conducción nocturna también nos incluye lo que es la iluminación de stop trasero. Que también está bastante curioso. No es un modelo que tampoco requiere emplacado y este sin problema si lo vas a poder pedalear. Este equipo tiene tres formas de manejo. Puro sistema electrónico, puro pedaleo o combinado. Es el modo eco, ¿no? Así es. Este equipo es muy fácil de manejar. Si han manejado bicis y moto, súper fácil. Este equipo cuenta con batería extra libre. Tiene un precio de $9,000 con tarjeta de crédito débito o transferencia. Y paga en un efectivo $8,550. Está bastante bien el precio. Tenemos aquí también el asiento es regulable. También en la parte de adelante lo que es el manublio también es regulable. Para distintos tipos de alturas, el que te quede más cómodo. Y de igual forma pues es plegable para que lo andes llevando. ¿Podemos ver cómo se pliega? Así es, amigo. Y ya nada más para un mayor manejo, este nada más se mete al centro. Así es. Muy fácil para meterlo de transporte público. Está muy bien este. No ocupas muchísimo espacio. Puedes traerlo hasta en el Mejibus. Porque muchísimas personas que nos están viendo son de Neza, de otros estados. Y el transporte público es diferente ya. Si no hay mucho espacio, este está bastante bien a la hora de llevarlo. Vamos a pasar a una bici que yo sé que les va a encantar muchísimo. Tiene espacio para carga, parece como si tuviera un tanque de gasolina pero no. Y vamos a ver lo que es este modelo de aquí. Este es el modelo K7. Este te da una velocidad máxima de 45 a 50 kilómetros por hora. Fuenos de disco adelante y atrás. Te da una autonomía de 35 a 40 kilómetros por carga. Batería de litro extraíble. Y cuenta con velocidades mecánicas. Este equipo tiene tres formas de manejo igual. Puro sistema eléctrico, puro pedaleo o combinado que es el pedaleo asistido. Cuando se refiere a mecánicas es porque esta es una bicicleta de montaña. Esta es una bicicleta que nos da, que la puedes hacer más dura de pedalear pero va más rápido. O más ligera de pedalear pero va más lento. Eso significa, es como una bicicleta convencional. Y también nos incluye lo que son las velocidades del motor. Así es. Tiene cinco velocidades en el motor y siete mecánicas. Tiene un estilo clásico. Tiene un estilo clásico muy similar a las antiguas motos de carreras. Muy, muy similar. Tienes todo este espacio para guardar aquí. Mire, algo que puedas llevar ahí. La batería, como dijo, es esta de acá. Así es. Extraíble. Extraíble. Batería de litio. Encendido por llave. Y display en la parte de en medio. Donde se indica velocidad, kilómetros acumulados, cambios de velocidad y batería. A pesar de que se ve como un modelo clásico, tiene una tecnología muy alta. La pantalla de aquí me gusta muchísimo más porque es como si fuera realmente un teléfono. Nos da lo que es velocidad. Este... ¿Qué más nos da? Kilómetros acumulados y porcentaje de la batería. Porcentaje de la batería. También tenemos aquí una super exploradora doble de aumento con cuartos. Lo cual la va a dejar... Te va a dar una muy, muy buena conducción nocturna para la noche. Está muy bien. También tenemos unas super llantas bastante grandecitas. Entonces, esto nos va a dar una mejor estabilidad. Porque ¿cuánta velocidad puede...? ¿Cuánta velocidad alcanza? Te da una velocidad máxima de 45 a 50 kilómetros por carga. Está muy bonita. Está muy de estilo esta bicicleta de acá. También nos incluye lo que es horquilla convencional en frente. Y también nos incluye atrás lo que es doble resorte como amortiguador. También vemos que tiene aquí reflejantes para la conducción nocturna. Y de igual forma stop trasero. Y una parte para que pongas una placa personalizada. Si quieres una placa personalizada, te dejo aquí un link de MercadoLibre donde venden eso. Este tiene un precio normal de $24,000 pesos. Y precio descuento $19,500. Pagando con tarjeta de crédito débito o transferencia. Y pagando en efectivo $18,525 pesos. ¿Batería de litio o plomo? Litio. Ok, también está bastante curioso. Ya te entregan lo que es cargador y un casco. El siguiente que estamos viendo es muy similar. Las características imagino son iguales. Pero su estructura es diferente. Este es el modelo K6. Tiene las mismas características que el modelo K7. Te da una velocidad máxima de 45 a 50 kilómetros. Y una autonomía de 30 a 40 kilómetros por carga. La diferencia es que este ya te incluye monoshock asistido por gas en la parte del centro. Ya no incluye doble de resorte atrás. Nos incluye telescópica convencional también en cuanto a las barras. Tenemos también una doble exploradora de aumento que nos daría un muy buen desempeño nocturno. Que también la puedes mover por arriba o por abajo. Tiene la función de altas o bajas también. Estos son los modelos que estamos encontrando aquí. Recuerden, tenemos muchísimos más modelos lo que es en toda la tienda. Puedes preguntar aquí. Te dejo los números de WhatsApp para que puedas llamar, mandar mensaje. Que te digan sobre todos estos modelos que tenemos a continuación. Tenemos desde modelos para andar el día a día que son bastante bonitos. Modelos más llamativos. Modelos de carga. Motos para viajar grandes distancias. Contamos también con juguetes, scooters y muchísimas cosas más. Que vamos a poder encontrar aquí en la tienda. Aquí los esperamos en Isasaga 1. Contamos con más sucursales en la ciudad. Como en Plaza Mazahí, Zona Rosa. Y esta que es la principal en Isasaga. En Isasaga. Aquí los voy a dejar de todos modos en el comentario fijado. Y en la descripción un link directo desde el Google Max. Para que sepan cómo llegar aquí sin ningún problema. Yo soy Diego Rocha Vlogs. Y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.